Hola, ¿qué tal? Bienvenido a DinoWeek, el diccionario SEO de DinoRank. Hoy vamos a hablar del author rank. El author rank es un factor de posicionamiento que tiene en cuenta la relevancia del autor de un contenido dentro de su temática. Es decir, es en realidad la autoridad que Google atribuye a un autor. ¿Y cómo sabe Google cuál es la autoridad que puede tener un autor dentro de una temática? Pues viendo los contenidos que tiene publicados en sitios como Wikipedia, Google Escolar o webs con autoridad. Antes esto era muy fácil de marcar a través de la red social Google+, ya que la autoría de un contenido aparecía también en las SERPs. Sin embargo, desde que esta red social ha desaparecido es muy difícil saber la autoría de un contenido. Sin embargo, esto no quiere decir que Google ya no tenga en cuenta este factor. De hecho, en 2020 llegó el algoritmo BERT con las famosas siglas EAT, Experiencia, Autoridad y Confianza. Y si nos vamos a la guía de evaluadores humanos de sitios web, nos encontramos que estos conceptos tienen mucha relación también con la relevancia y la autoridad que tiene su autor, con lo cual sigue siendo un factor importante aunque no lo sepamos explícitamente. Es decir, el author rank no es un factor directo de posicionamiento, sino indirecto. Es decir, ayuda a que el usuario tenga más confianza en esa página web y por lo tanto la visitará más, mejorará su experiencia y eso será lo que ayude a mejorar el posicionamiento. Nos vemos en el próximo término.